Dale a tu familia la mejor frescura y calidad con jamón Esparta. Delicioso y rico en proteínas en cada rebanada. Siempre fresco y a la mano, disfrútalo en su presentación de un kilogramo. Prepara todo lo que se te antoje y aprovecha que alcanza para todos. Su calidad es incomparable. Esparta sabe lo que necesitas, por eso tiene para ti su presentación de un kilogramo Esparta por solo $42.90. Solo en Tiendas 3B te ofrecemos más y más y más por tu dinero. Tiendas 3B, tu despensa inteligente.